Tu eres mi nena Báilalo así, que tu sabrás lo que es el twist Te quiero mucho, mi dulce nena Solo porque bailas el twist Tu bien lo sabes, que no te cambio Porque tu sabes llevar el compás Dale, 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 este es mi twist Dale, 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 te haré feliz Dale, 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 báilalo así Y tu sabrás lo que es el twist Yeah! Música Tú eres mi nena, te lo aseguro Eso nadie puede negarlo Tú eres mi vida y tú lo sabes Ven que yo te invito a bailar conmigo Dale, 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 este es mi twist Dale, 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 te haré feliz Dale, 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 báilalo así Y tú sabrás lo que es el twist Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 báilalo así Dale, 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 báilalo así Dale, 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 báilalo así Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn